El Día Internacional de la Diabetes tuvimos una buena recepción y creo que fue un éxito poder hacerla acá en la puerta del hospital y si miramos vemos gente de todas las edades con esta problemática, enfermedad silenciosa, que hay que empezar a tratar porque los números a nivel mundial van creciendo y la idea es que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Lo que estamos haciendo es, en vía pública, medición de la glucosa, medición de la presión, luego pasan por las nutricionistas que los van a pesar, medir, dar consejos nutricionales y finalmente, por la última parte de la mesa, donde se habla con las médicas que le dan la devolución de los resultados que se obtuvieron. Si encuentran valores normales, bueno, se lo dicen para que se quede tranquilo, pero cualquier variación que hayan encontrado, los están citando para consulta o recomendándoles que vayan a hacer la consulta con su médico de siempre. Estamos acá en el Hospital Municipal de San Fernando, es la primera vez que se hace acá la carpa del Día Internacional de la Diabetes. Impresionante la gente que ha llegado, se retoma la tensión arterial, la glucemia, luego pasa por nutrición, donde se le hace una valoración antropométrica que consiste en tomar el peso, la talla, calcular este índice de masa corporal para saber si tiene un peso normal, digamos, para la edad y su talla. Y después lo que se hace es la medición de la circunferencia de cintura, que lo que habla es del riesgo cardiovascular, que es lo que, digamos, lleva, si uno lo tiene alterado, a que tal vez puede tener, digamos, que se le experte diabetes, hipertensión, colesterol alto, y bueno, un poco es eso. Bien, me parece muy bien. Que aprovechen los vecinos a acercarse para que se hagan también el control. Estaría muy bueno. Está muy bueno, la verdad que sí. Uno no sabe, por ahí tiene y no sabe. Me parece bien, además, porque no solamente te controlan diabetes, te controlan hipertensión, peso, todo. Y uno tiene que cuidarse, la verdad tiene que cuidarse. Aprovechando el hospital, que está muy bueno a su vez, me parece muy bien.